Y vuelve, vuelve Desde Gualatis, Ecuador El Ico Amazónico Es, 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 es ¡Qué bonito! Pese quitarme la vida Al saber que me engañabas Que los besos que me dabas Eran puras falsedades Traté saciar mis recuerdos Visitando las cantinas Detrás consumía bebidas Mucho más le hice en tu amor ¡Maldita mujer! ¡Jugaste con mis sentimientos! ¡Maldita mujer jugaste Con mi sincero corazón! ¡Maldita mujer jugaste Con mi sincero corazón! Sé que un día pagarás Las consecuencias ya vendrán Prefiero huir lejos de ti Así no ve que nunca más Como cenizas quedarán Nuestro amor se acabará Desde Inaba Internacional Guadalquista, Ecuador El Ico, El Ico, El Ico, El Ico, Amazónico Autor y compositor Solito, solito y los teclados Para ti mi oriente Pese quitarme la vida Al saber que me engañabas Que los besos que me dabas Eran puras falsedades Traté saciar mis recuerdos ¡Visitando las cantinas! Mientras consume avenidas ¡Mucho más lexé en tu amor! ¡Jaz! 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 ¡Maldita mujer jugaste! ¡Con mi sincero corazón! ¡Maldita mujer jugaste! ¡Con mi sincero corazón! Sé que un día pagarás Las consecuencias ya vendrán Prefiero huir lejos de ti Así no verte nunca más Como cenizas quedarán Nuestro amor se acabará Para mi pueblo Schuar Aruta Y para mi comandante El King Henry Mimpeki Es un wow Al saber que volcá cool En el próximo Que bonito Pero corazón, sé que un día apagarás Las consecuencias ya vendrán Prefiero ir lejos de ti Así no verte nunca más Como cenizas quedarán Nuestro amor se acabará Seguimos Con estilo original Érico Amazónico Para Alexea José José